Y bien, estoy aquí de nuevo en el más fuerte de... o más, más o menos así, por el simple hecho de que probablemente el juego solo esté de fondo, porque lo que voy a mostrar, no necesito el juego para eso, porque no está en el juego aún al menos. Así que bueno, este video va a tardar total y completamente sobre los personajes que se avecinan para la versión global. Sí, por fin voy a grabar esto. ¿Quién sabe cuándo estará subido? Por por fin lo estoy grabando. Y bueno, a ver, había pensado muchas formas de hacer estos videos, porque van a ser varios, porque si hablara de todos los personajes que vienen, me tardaría unas 5 horas más o menos, más o menos. Pero bueno, ¿cómo va a ser esto? Voy a mostrar todos los personajes, todos, todos los personajes de 5 estrellas, porque había pensado solo hacer un video de los limitados para ver por quién ahorrar, pero no. Decidí, todos los personajes de 5 estrellas que vayan saliendo en el juego, los voy a ir nombrando de la forma cronológica que salieron en la versión japonesa. Porque es muy probable, bueno no mucho, no muy probable, pero hay una gran probabilidad de que el orden en el que salieron pues varíe, por el simple hecho de que ya pasó, ya pasó. ¿Por qué? Porque nuestro querido Ainz con Máscara, que tenemos justo con este evento, no deberían estar aquí aún. Deberían ser más o menos por ahí del quinto, cuarto evento, y el Ainz con Máscara debería ser como el quinto personaje de 5 estrellas que se agrega al gacha. Así que sí, es muy probable que el orden en estos videos, porque van a ser varios, cambie, y drásticamente lo más probable. Porque hay personas que llegan ya sea por colaboración, por campañas de cuántas personas están jugando el juego, por que sean temporales, o sea, ¿cómo sería? Que sean de temporada, que sea ya sea de navidad, de año nuevo, etcétera, 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 todo eso puede que cambie. Pero yo lo voy a ir ordenando esto conforme llegaron cronológicamente a la versión japonesa. A ver, reglas para esto, solo van a ser personajes de 5 estrellas, porque a veces también llegan personajes de 4 estrellas junto con ellos, pero se hablará de todos. Ay, esto tardaría demasiado. Y aparte ahorrar para un 4 estrellas no está bien, porque la finalidad de este video es que vean los personajes. Yo voy a dar mi opinión de cómo he visto que lo usan en la versión japonesa, se lo usan mucho, si es muy bueno, explicar un poco sus hostildades y tal. A ver si les mola la idea de invocar por ellos cuando salgan, ¿no? Y si no, pues no. Y si simplemente les gusta el personaje y quieren invocar por ellos, si quieren saber más o menos cuándo podría llegar, pues también, pues también les sirve. Pero bueno, eso es más o menos todo. Vamos a empezar con esto, porque sí, son muchos personajes los que vienen. Y ahí hay que estar preparados. También cabe decir que no solo hay personajes que lleguen por gachas, hay personajes que también llegan por eventos. Sí, hay personajes de 5 estrellas, por así decirlo de forma gratuita en los eventos, pero cuando lleguemos a ellos va a ser una cosa. Pero bueno, vamos a empezar. El primer gacha, de hecho, que debería estar llegando porque llega con un evento que es muy probable, muy probable que cuando termine este evento de la Villa Carne, nos llegue este evento o tal, les pongan otro, quién sabe. Pero si llega ese evento, va a llegar este gacha seguro. Es el gacha de Momon y Clementine. Vamos a hablar de ellos dos. Ambos son personajes de 5 estrellas que hacen daño físico. Y bueno, primero hablemos de Momon. Momon es un buen personaje de daño físico individual. Ahí pueden ver sus skills. Todas las imágenes que estoy utilizando para hacer este video las saqué del grupo de Mass Forte Dare, que está en la descripción del grupo de Facebook. Ahí pueden obtener información tanto de la versión global como de la versión japonesa por si quieren entrar ahí. Pero bueno, están informados, ¿no? Están informados. Muchas gracias a Héctor por hacer estas imágenes porque ayudan bastante. Así que bueno, veamos. Como pueden ver, Momon es un personaje que se encarga de hacer daño físico único a los enemigos. Y es bueno contra no muertos. Es un poco irónico ya que Sainz disfrazado de caballero, pero sí. Hace muy buen daño a los no muertos. Para su evento es bueno, para su evento es bueno. Pero fuera de eso, cualquier otro personaje de ataque físico, pues no es que lo supere mucho, pero no está lejos de él tampoco. Lo más destacable de él es su aumento de daño de skills físicas, que es de un 75%. Es muy, muy alto, muy, muy alto. De hecho, de acuerdo, pocos buffs que se le igualan a este. Pero aún así, para su evento está bien, como digo. Pero para invocar justo ahora, puede que les venga bien. Les podría venir muy bien. Pero si ya tienen a alguien como a Lines normal o a algunos de los guardianes, no van a sentir mucha diferencia. No lo van a sentir. Y bueno, luego tenemos a Clementine. Clementine es prácticamente como Momon. Es una atacante física bastante buena, bastante buena. Tiene un buff que le aumenta tanto la velocidad como el ataque en un 50%. Y como este buff podemos acumularlo, igual que el de Momon, pues puede llegar a hacer grandes cantidades de daño. Pero el problema de Clementine es que sí, es Clementine. Momon le gana un poco en daño en ese aspecto. Pero por lo que Clementine es, por así decirlo, más útil es por su daño agregado contra espíritus. Ya que hay varios personajes o varios voces en algunos eventos que terminan con el atributo espíritu. Entonces ella puede ser buena para ellos. Pero sí, no es un personaje por el que invocarían mucho. Claro, si quieren algunos de los dos, totalmente válido invocar. Pero son permanentes y que pueden salir en algún momento en los tickets que ganan en los eventos. Así que, solo no se vayan a arrepentir. Porque si gastan todas las ganas por ellos, sí podrían dolerles con lo que viene. Ahora, siguiendo, siguiendo con el siguiente gacha. Tenemos el primer gacha del Festival Nazarino. Este gacha, el Festival Nazarino, es un gacha que llega siempre a fin de mes o a principios de mes. No sé, como quieran verlo. Donde llegan versiones más fuertes. Bueno, normalmente, porque hay algunos que no. Normalmente más fuertes de los personajes que ya tenemos en el juego. Cabe decir que es muy probable que en este mes, que es mayo, tengamos nuestro primer Festival Nazarino. Yo pensé que justo en el mes anterior iba a haber uno, pero no, no hubo. Así que supongo yo, quiero creer que en este mes debería llegar por fin este gacha. Y es muy bueno, es muy buena razón para invocar. Siempre hay buenos personajes y los que están justo en este gacha, bueno, que podrían llegar. Si es que no lo cambian, pues están muy bien, muy bien. Pero bueno, empecemos. Tenemos como primer personaje de 5 estrellas a Aura. Y esta Aura, a día de hoy, en la versión japonesa, sigue siendo el personaje de daño físico que hace más daño a un solo personaje, o sea, un solo enemigo. El daño single target lo tiene por los cielos. De hecho, esta Aura con su tercer skill, que salió con un buff, podía desinstalar todo. O sea, mataba todo de un solo golpe. Hace una cantidad de daño horrible. Tuvieron que arreglar ese buff o quién sabe si en realidad era así como lo habían paneado, pero tuvieron que arreglarlo. Y sigue siendo la mayor cantidad de daño single target, a menos hasta ahora de daño físico. Hay daño físico, claro, contra ciertos enemigos, no tanto por las resistencias elementales y demás, pero es muy, pero muy buena. Esta Aura es un personaje por el que yo sí recomendaría invocar bastante, porque ahorita solo van a tener Reyda, ellos dos, que es Aura y Mare, pero luego se irán agregando más personajes al festival, y será mucho más difícil sacarlo. Entonces, cuando salga es un buen momento para invocar por ella. Aparte de que su primera skill, que puede hacer petrificación, que petrificar a un enemigo es insta-kill, o sea, lo matas ya de lleno, te viene muy bien, muy, muy bien. Lo único malo de esta Aura es su clímax, su última, o como quieran llamarlo, que hace daño mágico. ¿Por qué un atacante físico hace daño mágico? Es ridículo, es ridículo. Yo no entiendo el por qué, yo no lo entiendo, pero bueno, pero bueno. Supongo que tenían que ponerle algo para que no estuviera tan fuerte. Y bueno, continuemos con el segundo personaje que está en este gacha, que posiblemente está en este gacha, que es Mare. ¿Qué podemos decir sobre este Mare? Mare, tiene mejores stacks, ataque, vida, velocidad, defensa, que el otro Mare, pero no tiene cura a todos los aliados. Solo tiene una cura a un solo aliado, que también está bien, hace una buena cantidad de healing, pero por esa razón yo no lo pondría por encima de él. Digo, tiene un ataque que hace daño a todos los enemigos, se reduce su defensa y velocidad, pero el problema es que creo que este ataque es el que más PM gasta de todos los que existen en el juego. Digo, gasta 7. Yo no recuerdo otro personaje que gaste tanto, de hecho, el ataque en área de lines que tenemos, que ahorita es el mejor personaje del juego, solo gasta 6 y hace más daño que este. Entonces es un poco... Tiene un ataque Singer-Taget que puede poner a los enemigos en estado sellado, lo cual está bien porque hay algunos enemigos que pueden molestar mucho con sus skills, pero fuera de eso, yo preferiría al mare normal. Pero eso sí, si invocan por aura y les sale mare, no se sientan mal. Bueno, a menos que tengan al otro mare, porque ahí sí sería un poco bueno, ya que... Pero si no tienen healer, les va a venir perfecto este gacha. Ahora, siguiendo con lo siguiente, esto ya hubiera terminado el Festival Nazarino y llegaría el evento de Blue Rose junto con su gacha. En este gacha tendremos como personajes de 5 estrellas, tanto a Evil Eye como a Lachius. Empecemos con Evil Eye. ¿Qué puedo decir de Evil Eye? Es Ice Miniatura. Sí, es total y completamente Ice Miniatura. Porque tiene prácticamente las más skills, cambiando un poco los elementos y obviamente el daño. Y... Sí, es Ice Miniatura. A ver, tiene una skill que hace daño muy buen daño a un solo objetivo, lo cual está muy bien. Tiene una skill que esta es la diferencia más grande y lo que la hace, por así decirlo, muy buena. Muy buena esta Evil Eye. Que tiene un ataque en área que hace una cantidad decente de daño, pero que solo cuesta 5 dpm. O sea, que este ataque sí lo podemos spamear dos veces seguidas, no como el de Ainz, que solo se puede hacer una vez y lo hay que recargar. No, este sí se puede hacer directamente dos veces seguidas, lo cual nos viene bien. Bien, esta Evil Eye la utilizan mucho para farmear en la versión japonés y está... Está bien, está bastante bien. Tiene una skill que reduce el daño recibido. Creo que una que le aumentara el daño hubiera sido mejor, porque este tipo de skill solo funciona en tanques para que no los maten tan rápido. Y también tiene una pasiva que le aumenta la defensa mágica. Si hubiera sido el daño, también hubiera estado mejor, porque después de todo, es un atacante. Y digo, su ataque, su especial, su ultio, como quieran llamarlo, hace daño a un solo enemigo, cuando yo creo que hubiera sido bueno que lo hubieran puesto a todos. Pero bueno, no hay problema. Es porque es la del evento. Y bueno, ahora continuando con Lacrius. Solo diré esto. Si quieren un equipo que haga daño físico muy, muy fuerte, necesitan a Lacrius. La necesitan total y completamente. ¿Por qué? Por su segunda skill, que aumenta el ataque físico y la tasa de críticos. En este juego, los críticos son de lo mejor, porque hacen un montón de daño. Y tener a Lacrius prácticamente, después de dos bufos, ya casi, casi tienes asegurado que todos sus personajes van a ser críticos. Todos. Para ciertos eventos, esto es lo mejor. Tener una combinación con Lacrius es lo más. Así que, aunque es un personaje, que estos dos son, estos dos sí son permanentes, sí se mantienen en el gacha normal, no como ahora y madre que Dios, solo van a volver en el gacha de fin de año o inicio de año, como quieran llamarlo. Pues sí valdría la pena, por Lacrius sí valdría la pena invocar. Bastante. Aparte de que tiene una curación, un solo objetivo bastante decente. Así que también estaré bien por eso. Y digo, ella puede hacer daño, sí, tiene hasta una pasividad que le aumenta el daño de oscuridad, que es su único ataque, que es daño de oscuridad. Pero, siendo sincero, si la llevas en tu equipo, no la quieres para el daño. No la quieres para el daño. La quieres para que tus personajes, tus otros personajes, hagan mucho más daño. Eso sí. Y bueno, continuando, ya con los últimos dos personajes que va a ver en este video, o eso quiero creer, digo, creo que se está haciendo muy largo ya. Iríamos de nuevo al festival nazarino, donde en este mes, que sería el siguiente mes a este, se agregaría demiurgos. Demiurgo en su forma, sapo, rana o lo que sea. Este demiurgo es prácticamente el demiurgo de fuego, bueno, el demiurgo rojo, pero con otras skills y con daño en área y ya. Sí. Tiene un ataque que hace más daño, su ataque sin libertarias se hace más daño que su versión normal. Se puede aumentar la skill magia un 75%, lo cual está muy bien. Pero tiene, su daño en área tiene lo mismo que mare, que cuesta mucho, pero mucho PM y no hace tanto daño como otros ataques en área. Pero aún así está bastante bien. Este demiurgo es un buen atacante de un solo objetivo. Está muy bien, está muy bueno y como no se especializa solo en ataque de fuego, es más versátil que el otro porque, por ejemplo, su ulti es de daño de hielo. Un poco extraño, pero bueno, sí, es de daño de hielo en lugar de daño de fuego como el de otro demiurgo. Así que está bastante bien. Pero siendo sincero, creo que invocarías más en este festival nazarino para conseguir a aura si no la conseguiste en el anterior que por este demiurgo. Totalmente. Y ahora nos tendríamos que saltar directamente al siguiente mes porque sería otro festival nazarino. ¿Y esto por qué? Porque después de este demiurgo llegaría el gacha o más bien llegaría el evento de la villa de carne y aquí tendríamos a Lines con máscara. Pero no, nos lo adelantaron. Digo, que en orden cronológico poner a la batalla de la villa carne antes que la pelea contra Clementine está bien. Está totalmente correcto. De hecho, no sé por qué hicieron eso en la versión japonesa. Tal vez no plenaran a hacer ese evento o algo así, pero bueno. El caso es que aparentemente podría ser por eso que lo cambiaron y puede que lo demás sí venga como debería. Pero aún así no hay que confiarse. Puede que cambien el orden de todo y no tengamos nada que hacer. Pero bueno. Ahora, el personaje que viene en el siguiente festival nazarino yo creo que casi, casi, casi es prioridad. Digo casi, prioridad si no tienen un buen tanque. Porque es el mejor tanque por lo menos hasta ahora. En la versión japonesa sigue siendo un muy buen tanque. Tal vez solo superado por unos dos que son aún más limitados que ella. Que sería Albedo con armadura. Como digo, es Albedo. Ya saben, Albedo, el personaje con mayor defensa en todo nazarino. Así que sí, tenía que ser un muy buen tanque. Y Albedo lo es, sin duda. No hay mucho que decir sobre ella. Es un tanque más que su... su ulti es buenísima. Aumenta la defensa de todos los aliados. Aparte de eso, reduce su daño recibido y anula un ataque mágico de los enemigos. O sea, si alguno de los enemigos ataca a alguno de sus personajes porque se lo pone a todo el equipo. Algunas personas con daño mágico les va a hacer cero. Solo por uno, pero les va a hacer cero. Es buenísima. Aparte de que su reducción de daño físico y también aumenta la probabilidad de ser golpeada, obviamente. Y bueno, ella puede hacer un... tiene un skill de daño que es que hace más daño a los títeres. Que no hay muchos enemigos que sean títeres en sí. Así que no es que sirva de mucho, pero bueno. Y sus posibilidades se incrementan la defensa física y la defensa mágica. Así que sí, Albedo, la tanque definitiva sería lo último para este video. Y sí, aquí sigo, pero no en el mismo espacio-tiempo. Déjame robarle un poco de tiempo a mí, yo es el pasado para decir que sí, tenía razón, van a cambiar las cosas y lo van a hacer muy raro, muy raro. Al menos en el orden de salida de algunos personajes por lo que yo se iba a cambiar porque... porque acaban de anunciar hace poquito otro evento y... y... tenemos a... Neuronis. Neuronis. No me molesta porque sea Neuronis y de hecho no me molesta para nada, pero el caso es que Neuronis llegó al... a la versión japonesa hace poco, hace muy, muy poco, de hecho. sí que tenerlo ya no... no me molesta pero es como de que vaya. Entonces, algunos personajes iban a llegar por adelantado. Lo que no creo es que van a cambiar el orden de los personajes, al menos los... eh... los del Faisidad Nazarino pero sí, esto demuestra que obviamente se va a cambiar. Va a tener ridos de shaltear, casi me gana por eso, lo bueno que ya la saqué es... es un alivio. Pero bueno, a ver, y también tenemos otro evento que no, no es el evento de... a ver, aquí, sí, aquí está, el evento de la rehabilitación de Nazarit. Es correcto, este evento fue el primero de hecho que tuvimos en la versión japonesa pero como tuvimos primero el de Ainz con máscara pensé que tal vez se hubieran saltado este porque este es un poco para los inicios y bueno, supuse que no lo pondrían pero aquí está, así que el evento con Clementine y Momon parece que se retrasará, no sé, tal vez hasta que acabe este evento o un poco después tampoco dura mucho, dura 8 días así que está bien, está bien. Y bueno, ya para para terminar ya que ya la pusieron en el juego vamos a hablar un poco sobre Neuronese y vamos a ver, es un personaje que no es limitado, o sea, es permanente, lo van a poder conseguir en los tickets sin ningún problema, solo tendremos que ir para acá e irnos para acá, para acá, para acá y aquí y podrán sacarlo en los tickets sin ningún problema, lo que no sé, bueno, me dijeron en un video que ya se podía sacar a Lines con máscara en los tickets, así que supongo yo que cuando ya esté su gacha ya podrá salir en los tickets, eso es así más o menos como funciona la versión japonesa así que quiero creer que es así, pero bueno, ¿qué podemos decir de Neuronese? Bueno, ya dije lo de vayan al grupo de más fortes de Facebook porque ahí saco las imágenes ya lo dije yo del pasado lo dijo así que saltémonos eso y bueno, a ver, Neuronese es un ataque a un solo enemigo tiene buenos ataques tiene daño que hace ataque de veneno que de hecho por eso es muy bueno muy bueno en este momento en la versión japonesa porque el boss contra el que estamos peleando es débil a veneno entonces que haga daño de veneno lo vuelve muy buen un buen personaje para ese evento pero fuera de eso tiene la probabilidad de paralizar y desear a los enemigos está bastante Jhin también pero lo único lo más malo diría yo que es su pasiva que le aumenta el elemento oscuridad de un 20% que solo lo tiene en su ulti que bueno si su ulti va a hacer más daño pero es un poco pero como digo es un personaje permanente así que no sé si es su waifu pues sí recomendaría Kimo Karan Purin pero pero si no es un personaje que a la larga en algunos puntos va a ser muy bueno va a ser muy bueno pero en otras instancias no tanto y claro este personaje les puede salir en cualquier otro gacha que vaya que vaya a salir así que también tienen que cuidarse sobre eso así que bueno no le voy a robar más espacio a mi yo del pasado dejaré que haga la despedida y todo eso y si hago algo raro que ya dije aquí pues problemas del viaje temporal así que ahí los dejo y los personajes que vienen todavía y aún no entramos en colaboraciones y en personajes de evento pero bueno estos eran los personajes que puede que lleguen próximamente a la versión global al menos si todo sigue su orden natural debería ser así así que bueno espero que esto les ayude un poco a saber por quién ahorrar y por ver qué quieren conseguir así que bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo ya saben que aparece al grupo de sur que está en la descripción también si quieren pueden seguir en mi twitter solo solo si quieren y bueno les deseo suerte si van a invocar por alguno de ellos cuando salgan y pronto se cargarán nuevas partes de estos vídeos porque van a ser muchos porque vienen muchos personajes hay muchos personajes por los cuales valdría la pena ahorrar pero no voy a decir directamente no ahorra para este porque es un gacha es un gacha y siempre van a salir personajes más fuertes eso es obvio pero bueno eso es todo por el vídeo espero que les haya gustado y yo los veré en otro vídeo adiós